Sábado 23.45 Descansamos, hacemos un poquito de Berlín Vamos Rey, estoy listo No puedo hablar con vos porque estoy trabajando Estoy en una cama en Berlín por las calles Girando Hermoso Resto del Mundo desde Berlín Sábado 23.45 por el 13 Soñé que estaba conduciendo Resto del Mundo en una cama